y estamos de vuelta no me suena ¿qué? ya he estado antes con nosotros ¿quién? Luxury Traveler ah, sí, es amigo mío bueno, ahí vamos yo se lo compartí a él sí, ahorita solamente los que estamos transmitiendo excelente pues a ver, probamos a ver si ahí está, de todos modos que nos sigan en Facebook, si se quieren así es pues listo preparando Liliana también la conocemos ¿no? sí, también listo les damos la bienvenida nuevamente en este nuevo link muchas gracias por las fallas técnicas la publicidad lo vamos a tener ahí eso quiere decir que estamos haciendo un excelente trabajo así es y bueno, es un motivo para estar más atentos más al pendiente y seguir con este esta locura de cuatro que próximamente van a ser cinco así es que pues saludos a los de Facebook este iniciamos con esta ponencia que tiene preparado para nosotros Israel y Huicaya profe Israel muchas gracias adelante con tu tema dame por favor privilegios para compartir la pantalla a nadie le quería dar privilegio o baja la presentación pásala adelante adelante ya estás ok pues bueno otra vez entonces regresamos el cassette va para atrás vámonos porque ya nos comimos media hora la presentación se llama así y se trata de dar un poco de dar algún tipo de sentido o dar algún comentario breve sobre lo que significa estos descubrimientos esta nueva calendárica que ha presentado César Morlán y que todo el equipo de Calendárico hemos estado pues difundiendo dándole fuerza qué significa qué nos dice esa investigación qué nos dicen esos descubrimientos que hemos estado presentando aquí en ese libro de Tres Enas Ladrillos del Tiempo que es pues de donde nace todo esta situación todo esta ejercicio mi estimado amigo César me pidió que diera yo una de par de palabras ahí lo cual le agradezco mucho aparecen ahí algunas este palabras que pues que salieron de mí ¿no? al final de ese del libro por ahí anda un texto al que le puse este título este ya viéndolo en la retrospectiva medio mamila el título pero pues así le puse le puse disipando el mumbo del espejo y les quiero compartir por qué porque de alguna manera la investigación que está presentada en ese libro que está plasmada en ese libro nos permite hacer un ejercicio de autoconciencia no nada más a los individuos sino pues al al país probablemente entero ese personaje que ven ahí es una representación contemporánea de lo que es Tezcatlipoca una un símbolo filosófico una deidad antigua que pues ya en un contexto más contemporáneo se interpreta como o se traduce muchas veces como el del espejo humeante o el espejo humeante o el espejo ahumado a qué es esto del espejo ahumado quien tiene ya cierto camino de recorrido en estos aspectos pues lo conocerá muy bien para quien no lo conozca pues brevemente Tezcatlipoca es ese que te enseña el espejo el espejo de obsidiana en donde tú ves tu rostro y dicen las interpretaciones contemporáneas que ese humo al que se refiere el nombre de Tezcatlipoca quiere decir esas esos conceptos esas ideas esas situaciones que no nos dejan ver nuestro rostro ese humo que hay por enfrente del espejo que no nos permite ver el rostro de cada uno de nosotros en un momento dado esta este concepto filosófico me ha sido muy útil en la vida me ha sido muy útil a mi persona y me parece que gran parte de lo que plasma ese libro del que estábamos hablando 300 sliders del tiempo tiene la capacidad de quitar ese humo que nos tapa nuestro reflejo como mexicanos ese reflejo que nos da una visión distorsionada de lo que es nuestro país de lo que es nuestra historia de lo que son nuestras raíces mesoamericanas anahuacas indígenas como la queramos llamar ¿no? por eso le puse de esa manera ese texto ¿no? y creo que a partir de esta plática pues podremos también entender por qué o a dónde voy esta plática pues en realidad va a tocar diversos aspectos ya muy masticados quizá sencillamente pues hay que ponerlo sobre la mesa nuevamente yo les quiero platicar a manera título personal hace algún par de años leí este librito un librito de este autor Heriberto Yepes llama la increíble enseñanza de ser mexicano es un librito que pues repito no trata en realidad temas nuevos son temas ya masticados hablan justamente de esa cuestión de la identidad mexicana pero es un librito que a mí me gustó mucho lo recomiendo mucho si ustedes lo pueden tener lo pueden ver si lo pueden conseguir también porque ya está agotado tal es el éxito que tuvo este autor tijuanense en ese libro por primera vez escuché el término psicohistoria que es el que da de algún modo nombre a esta a esta ponencia hay una cita ahí que recogí para ustedes en donde este autor Heriberto Yepes en ese libro editado en 2010 nos dice de la siguiente manera dice la manera en la que algo social o cultural se vuelve parte temporal de la mente es precisamente lo que suelo denominar lo psicohistórico una experiencia que tras su reiteración constante deja un patrón en la psique convirtiéndose en parte de su desenvolvimiento ya sea en lo personal o en lo colectivo algo que puede transmitirse de una persona a otra por medio de conductas y algoritmos o incluso puede heredarse esa es la primera vez que yo escucho el término psicohistoria psicohistórico y a mí me llamó muchísimo la atención sobre todo porque de manera muy rápida Heriberto Yepes hace un comentario sobre el calendario mesoamericano justamente dice ese calendario mesoamericano era una forma que tenían nuestros ancestros de manejar su mente y trabajarla de tal manera que esos conceptos que iban metiendo en su psique les permitía generar pues patrones personales y sociales que de alguna manera les daban pie a hacer todo lo que hicieron ¿no? De esa manera yo encadené de algún modo mi pensamiento en cuestión de la psicohistoria y la calendárica justamente por eso pensé y dije tengo que dar un comentario ahí acerca de eso que es la psicohistoria ¿no? Y una vez terminado este libro y que de alguna manera también a través del tiempo fui conociendo la investigación que hemos presentado en esos días pues me llamó mucho más la atención ¿no? Y me metí a investigar un poco más bueno esta parte de la psicohistoria realmente ¿qué es? ¿tiene algún sustento? ¿tiene alguna algo que realmente nos pueda dar una base para postular algo y me puse a investigar la situación de la psicohistoria cualquiera que se meta a la red así muy simple haga una búsqueda sobre psicohistoria las primeras referencias que va a encontrar va a ser referente a este autor Isaac Asimov un prolífico autor de origen ruso pero radicado en los Estados Unidos este autor escribió infinidad de textos desde textos de divulgación científica muy importante ese trabajo que hizo Isaac Asimov la divulgación científica escribió para la revista muy interesante si ustedes la ubican que pues es una revista que tiene años y años de estar en circulación y en cierto momento Asimov escribía para esa revista escribió además múltiples artículos de divulgación científica y escribió ciencia ficción este señor este señor por ejemplo es el encargado de escribir quien escribió la novela en la que se basa esta película excelente película a mi gusto me gustó aunque bien hay quien no deja de argumentar pues que en realidad es una mala adaptación de la novela pero en general es una película que fue popular que fue de alguna manera conocida por todos en esa película si ustedes recuerdan la trama gira alrededor de como las leyes de la robótica como estos robots que son creados por el ser humano obedecen a ciertas leyes y dependiendo de esas leyes el creador de esa del robot que es protagonista o protagonista junto con Will Smith se da cuenta que esas leyes de la robótica llevan inevitablemente a un hecho gastrostrófico y de esa manera transcurre toda la trama ese libro fue escrito por Isaac Asimov y además de esto decía ese autor escribió muchas otras cosas más entre ellas este otro libro de ciencia ficción que se llama Los robots del amanecer escrito en 1983 en donde aparece este concepto uno de sus personajes el doctor Hans Falsfold que es un personaje obviamente de ficción dice eso dice estas líneas específicas en ese libro dice quizá llegue el día en que alguien enuncie las leyes de la humanica haciendo esa analogía con las leyes de la robótica así como hay leyes que permiten conocer cómo se van a comportar los robots dice las leyes de la humanica las leyes que de alguna manera subyacen al comportamiento humano y entonces podré predecir los rasgos generales del futuro y sabré qué le espera a la humanidad en vez de limitarme a hacer conjeturas como hasta ahora y sabré qué hacer para mejorar las cosas en vez de limitarme a especular a veces sueño con fundar una ciencia matemática a la que llamaría psicohistoria así lo menciona ese personaje de ciencia ficción repito estas son las primeras búsquedas que tú puedes hacer acerca de el asunto de la psicohistoria de tal manera que en esa serie de libros de esa saga de libros se define a la psicohistoria desde la ciencia ficción como el estudio matemático de las reacciones de los conglomerados humanos en respuesta a estímulos económicos y sociales ese es el primer acercamiento que puedes tener con la psicohistoria desde la ciencia ficción o los primeros antecedentes que puedes encontrar acerca de esta idea de la psicohistoria y no sé si ya algunos de ustedes vayan viendo por dónde va la cosa la investigación que nos presenta César Morlán pues justamente tiene algunas o genera algunos supuestos que bien podrían parecerse a esa ciencia matemática que estaba hablando ese personaje de finción para conocer de qué manera se van a generar los conceptos históricos los hechos históricos de algún modo ¿no? Desde ahí quise yo comenzar esta esta ponencia y desde ahí se vaya dibujando de alguna manera lo que quiero decir en este día ¿sí? Ya si nos ah bueno ya hacen una analogía muy interesante dicen es bien difícil para la física moderna por ejemplo predecir el movimiento de la o el comportamiento de una partícula de un gas cualquiera ¿no? Hace esa analogía ¿no? Sin embargo si nosotros nos ponemos a analizar el comportamiento de un gas en su conjunto nos da reglas muy muy específicas y muy puntuales y podemos predecir perfectamente cómo se va a comportar el gas en un conjunto lo que no podemos hacer con lo mínimo lo podemos hacer con lo macro lo que no podemos hacer con lo micro lo podemos hacer con lo macro ¿no? Nos dice a manera de analogía y en este punto yo me hago justamente este esta analogía también el calendario mesoamericano específicamente el tonal powali se ha definido muchas veces como la lectura del destino se tiene justamente ese ese conocimiento de que se entendía como una manera de conocer el destino de algún modo ¿no? A nivel personal yo en mi experiencia me doy cuenta que pues a veces es bien difícil sostener la idea de que el hecho de que tú hayas nacido en un tonal X te va a generar un comportamiento o un devenir específico y puntual ¿no? Y pongo un ejemplo muy simple porque la gente que está casada y crea pies puntillas en una cuenta cualquiera vamos a hablar de la cuenta de Rafael Tena Leslie en su tonal dicen bueno es que sí este es cierto ¿no? Ese es la esa es mi personalidad ¿no? Pero quien lleva la cuenta por ejemplo en la casa Nicholson Leslie en el tonal piensa en lo mismo ¿no? Es decir no no veo yo a un nivel personal específico mucha vamos a llamarlo así fundamento estadístico si es que lo queremos llamar de alguna manera que sustente la lectura de un destino ¿no? Por eso es que a mí por ejemplo en la lectura de Tonal Lama me gusta o de Tonal Poguali más bien me gusta mucho siempre insistir en que lo que te voy a leer en lo que te voy a compartir son más bien tendencias propuestas probabilidades porque si realmente a nivel personal resulta un poco aventurado decir bueno es que tu destino es este porque tú naciste no que no existe esa creencia vamos a llamarlo desde un punto de vista más racional más pues sí más matemático es un poco difícil de sostener esta idea pero ¿qué pasa? que cuando nos vamos a los a los a los grandes movimientos ahí está nuevamente y nuevamente invoco esa investigación que se presenta en el libro ¿no? ahí están indicios muy específicos que la sociedad en su conjunto sí parece ceñirse de algún modo a la calendárica a los números a esa simbología esos bloques de tiempo ¿no? haciendo esa analogía me doy cuenta que pues esa esa ciencia o esa disciplina incipiente ¿no? que es la psicohistoria bien pudiera estar explicando de alguna manera por qué el por qué de esos hallazgos que se han ido encontrando ahí ¿no? entonces me diría la tarea de bueno decir bueno esto es ciencia de ficción ¿no? hasta ahí estamos en un periodo en una situación especulativa ¿qué han hecho realmente? ¿qué ha hecho la gente pues disciplinada ¿no? para fundamentar psicohistoria ¿no? realmente existe alguna alguna manera de fundamentar esa psicohistoria y pasar de la ficción a la realidad y me encontré que aunque sí aparentemente sí aunque es una disciplina que pues está en pañales en realidad que no deja de tener sus críticos sin embargo sí hay gente académica que pues ha mencionado el término y ha usado el término desde un punto de vista más formal ¿no? el primero de ellos fue este señor Erick Erickson el fundador o el prócer de la psicología evolutiva que le llaman ¿no? quien tiene el primer uso del término psicohistoria en un artículo académico en ese artículo que ven ustedes ahí donde hablaba sobre el joven Lútero ¿no? denomina psicohistoria a la disciplina que examina el impacto del carácter del hombre en la historia él comienza a utilizar ese término ¿sí? buscando de qué manera el carácter de una persona un personaje histórico X determinó la manera en la que se movió ¿no? ese es el primer vamos a decir punto que hacen los académicos luego vienen otros este otro señor George Harry Pine en ese libro ¿no? The Child and Human Progress el niño en el progreso de la humanidad desde un tiempo pues ya desde 1916 estamos hablando ya de más de 100 años estudia la frecuencia del infanticidio y la brutalidad con respecto a los niños en la historia en particular en la antigüedad y comienza él a correlacionar lo que es el desarrollo de los niños nos dice por ejemplo que pues obviamente los seres humanos que crean la historia o que hacen la historia en algún momento fueron niños entonces la manera en la que vive en la que vive en su infancia ahí es donde la psicología comienza a tener a permear hacia la historia ¿no? y como él vienen posteriormente más mentes ¿no? esta señora Alice Miller desde el año de 1979 nos da esa premisa que a mí me recuerda mucho por ejemplo lo mismo la terapia en un momento dado junguiana o inclusive freudiana ¿no? terapias más más actuales ¿no? y por supuesto esa parte que se usa mucho en sanación a un nivel vamos a llamarlo no formal ¿no? quien está si necesitamos en la cuestión del rescate de las raíces en algún momento habremos tenido contacto con sanadores que desde un punto de vista no académico también inciden en en la situación psicológica de hecho no es un no es un secreto que se dice que anteriormente el chamán el el Donald Pauke mismo pues hacía de médico hacía de psicólogo hacía de muchas disciplinas de tal manera que estas ideas no tienen nada de extraño que hayan permeado hasta la actualidad en las prácticas de sanación no no vamos a alternativa por llamarlo de alguna manera ¿no? y ella nos dice la experiencia nos enseña que en la lucha contra las enfermedades psíquicas únicamente disponemos a la larga de una sola arma encontrar emocionalmente la verdad de la historia única y singular de nuestra infancia es decir la manera en la que vivimos nuestra infancia va a determinar pues qué mentalidad como adulto voy a tener va a determinar ciertamente pues qué tipo de carencias puedo tener como adulto y esto y esto es lo que nos dan estos autores ¿no? en este sentido pues ahí hay inclusive hay un libro que así se llama también en psicología me hago esta pregunta infancia es destino ¿será que la infancia sea pues lo que determina el destino? la tendencia actual es pues a presumir que pues en gran parte sí ¿no? cualquiera puede por ejemplo hablar o entender cuando un experto nos habla de las consecuencias que puede tener un padre ausente o una madre sobreprotectora ¿no? pues tenemos también pues ese grave problema que es el problema de la violencia ¿no? y cómo esas mentes infantiles que viven de alguna manera observando violencia en su casa de alguna manera están designadas o a repetir patrones o a generarlos en su propia descendencia ¿no? estas son hasta aquí repito son situaciones que pues no tienen pues mucho punto de discusión ¿no? son situaciones que están ya bien determinadas ¿qué pasa? que a la hora de transpolarlas a la situación histórica es donde viene esa parte que pudiera generar polémica pero que desde mi punto de vista está perfectamente sustentado para mi gusto si es correcta el postulado de la psicohistoria ¿no? este señor Lloyd de Maus un politólogo de la universidad este fundador de esta revista The Journal of Psychostory él es quien realmente genera el mayor contenido de trabajos de psicohistoria que se puedan encontrar de alguna manera formal repito no deja de ser todavía polémico no deja de ser todavía algo que está en desarrollo pero él nos habla de tres vertientes básicas de lo que se llevaría a cabo en la disciplina de la psicohistoria número uno la historia de la infancia número dos la psicobiografía que es justamente esa parte de analizar a los personajes históricos y ver de qué manera cómo era su personalidad y por qué actuaron cómo actuaron y número tres que es la que de algún modo está generando más polémica y está generando más a la vez más ideas interesantes es esa psicohistoria de grupos así lo llama la psicohistoria de grupos de qué manera podemos transpolar esa esta parte que la que venimos hablando de la manera en la que la psique humana se va generando y de qué manera esa ese bagaje psicológico va permeando en las el actuar las actitudes de las personas y en este caso de los grupos él nos habla de la psicohistoria de grupos un postulado general que pudiéramos nosotros hablar o poner sobre la mesa para hablar de la psicohistoria de grupos es esta parte que nos dice las naciones como los individuos o le cambiamos naciones le podemos poner cualquier grupo que ustedes gusten un grupo religioso un grupo político un grupo del que ustedes quieran esos grupos en este caso las naciones como los individuos deben mucho de su destino al bagaje psicohistórico que subyace a su infancia entre comillas ¿no? cómo esa historia cómo esa nación que se fue creando se fue generando a través del tiempo ha ido acumulando conceptos ideas situaciones que de alguna manera permean en el grupo como un todo y generan ciertos patrones que se están transmitiendo de generación en generación ahí es ahí es donde pues está la parte interesante desde mi muy particular punto de vista de la psicohistoria aquí voy a introducir otro concepto que nos dio este señor Richard Dawkins un biólogo evolutivo ¿no? autor del Gen Egoísta un maravilloso libro este también mi rama también es la biología más bien las ciencias biológicas es mi rama entonces pues me aprecio de haber conocido ese libro es un libro muy interesante desde el punto de vista pues de los que nos estamos en esta situación de la biología y en ese libro él hace un concepto bien interesante que es el concepto del meme actualmente la palabra meme la asociamos con esos dibujitos con esas pues sí con esos chistes gráficos con esas imágenes que acompañan de alguna manera que se difunden a través de las redes y que nos quieren dar un mensaje pero la palabra meme en su origen fue acuñada por este biólogo ya desde los años 80 del siglo pasado y nos comenta él nos dice que un meme él le llama meme a un análogo de un gen así como los genes transmiten nuestra impronta biológica él dice los memes transmite nuestra impronta psicológica fue concebido como una unidad de cultura una idea creencia patrón de comportamiento etcétera que se hospeda en la mente de uno o más individuos y que puede reproducirse a sí mismo saltando de mente en mente ¿sí? ese es un concepto que nos da Richard Dawkins y que me parece sumamente interesante él lo maneja en su libro como un modo de transpolar la evolución a la cultura y cómo evoluciona la cultura y cómo los genes de la cultura justamente son esos son esas memes son esas ideas autorreplicantes igual que los genes que se replican a sí mismos de una manera pues más bien inconsciente ¿no? una manera totalmente a veces aleatoria igual que los genes y cómo estos van generando y van haciendo a la cultura evolucionar él nos habla inclusive de una rama que le llamaríamos memética ¿no? en lugar de genética la memética y ahí nos lo dice ¿no? de la misma manera que los genes se autorreplican porque sí inconscientemente los memes tienden a replicarse igualmente dice las buenas ideas o yo agregaría aquí también las malas ideas no lo son propiamente si son incapaces a su vez de replicarse bien es decir no basta con que tú tengas una idea o que una idea presentes una idea a la sociedad sino que esa idea de alguna manera debe tener esas cualidades que deben tener los genes también que se puedan transmitir ¿no? en la naturaleza recuérdense esa parte de que sobrevive el más fuerte es un error la evolución no trata de que sobreviva el más fuerte sobrevive el más apto puede ser muy fuerte puede ser muy lo que ustedes quieran muy rápido muy volar muy alto pero lo que se requiere justamente es que se tenga la capacidad de adaptarse a las circunstancias lo mismo con los memes nos habla o nos dice Richard Dawkins ¿no? en este punto hay que recalcar algunos memes populares o quise recalcar algunos memes poner algunos ejemplos ¿no? de los memes que podemos tener en nuestra sociedad ¿no? esta parte por ejemplo a la gente mayor se le puede respetar se le debe respetar siempre es una idea es un meme es un concepto que está muy arraigado en la mentalidad no nada más yo diría que del mexicano sino también del latinoamericano ¿no? y que se reproduce por sí mismo de generación en generación esta otra idea ojo los memes no necesitan ser verdaderos ¿no? los estudios académicos nos salven en el puerto del éxito pues no siempre sabemos que no siempre cuántos cuántos profesionistas están manejando un taxi o están haciendo otra cosa que no les está generando el éxito que les auguraron por el simple hecho de estudiar ¿no? pero repito los memes no necesariamente necesitan ser verdaderos o necesitan ser buenos los memes lo único que requieren es que tengan la capacidad de replicarse de transmitirse eso es lo único que requiere y no necesitan para ellos ser buenos ser positivos ni siquiera ser verdad ¿no? algunos un par de ejemplos otro par de ejemplos que yo quiero analizar también de una manera bien puntual esa parte que nosotros quizá podamos tener también muy de cerca quien estamos recorriendo los caminos de la difusión cultural alguna vez habremos escuchado este par de memes yo estoy seguro a nadie le hace daño lo natural ¿no? situación en la que se da mucho en medicina naturista ¿no? ojo yo les quiero compartir que según las estadísticas que tenemos la primer causa de insuficiencia hepática en nuestro país es el mal uso de las plantas medicinales ¿no? entonces nuevamente no es un meme que sea verdad probablemente es un meme que puede llegar a ser peligroso ¿no? no que estemos en contra de las plantas medicinales en absoluto pero yo considero que la herbolaria es una ciencia como tal y debe de respetarse como tal no que actualmente pues cualquiera puede ir al puesto de revistas compra un librito donde les dicen la cura contra el cáncer en tu jugo de siete días y con eso pues te puedes ojo ojo entonces ahí hay un meme que no solo no es correcto es una que va a a los los coronistas españoles solamente querían confundir la cultura mexicana ¿no? y por eso cuando se trata de dar evidencia sobre tu calendario no puedes no ¿cómo vamos a usar a los cronistas españoles? no, no, no pues es que ellos no, nos vamos a basar nada más en la oralidad o nos vamos a basar nada más en ciertos documentos ahí está la causa una de las causas por las cuales la ciencia calendárica como decía César hace un rato pues no ha no ha querido o no ha podido avanzar ¿no? porque este meme también está corriendo de una manera muy efectiva entre los que de alguna manera se dedican o están inmersos en el estudio del calendario mesoamericano ¿no? entonces algunos ejemplos de memes algunos ejemplos de ideas que corran de ahí nuevamente mencionar ahora en el contexto de las naciones ¿no? y mencionar un ejemplo muy puntual la narrativa de los Estados Unidos por ejemplo ¿cómo es la narrativa de los Estados Unidos? una nación que pues sin duda es la nación hegemónica la nación que está ahí dominando ellos tienen también muchas ideas que pasan de boca en boca y de generación en generación ellos dicen que son el bastión más importante de la libertad ¿no? dicen que este también su economía que ellos usan o que ellos manejan su sistema económico funciona re bien ellos dicen que pues fueron llamados por Dios mismo para tener una una pues un una predominio una hegemonía para empezar sobre el continente americano esas doctrinas de que le llaman el calling y este y que le llaman el destino manifiesto todos esos son memes todos esos son ideas que ellos mantienen en su narrativa y de alguna manera correctas o no errones o no pues de algo les han servido ¿no? no podemos decir que esas ideas por nocivas o por incorrectas que sean no les hayan dado resultado tan les han dado resultado pues que están ahí recordar los memes no necesitan ser verdaderos no necesitan ser ni siquiera positivos necesitan tener la capacidad de autorreplicarse y en este sentido hay que hacer la comparativa por eso les decía este no es un tema que sea nuevo es un tema que ya está bien masticado de algún modo Octavio Paz desde el siglo pasado ya nos hablaba de ese laberinto de la soledad en la que está el mexicano en la que estamos de alguna manera en donde no nos reconocemos a nosotros mismos no nos vemos no tenemos una una identidad nacional que nos pueda cohesionar que nos pueda impulsar hacia arriba ese trabajo de esos trabajos de Octavio Paz repito son ya clásicos y han sido replicados por otros autores por ejemplo este otro señor Juan Miguel Zunzunegui en los mitos que nos dieron traumas otro libro muy exitoso otro libro que se consigue fácilmente y que pues es recomendable leerlo y nos habla nos dice esto nos dice en México nos hicieron una telaraña mítica de derrotados somos indígenas conquistados por los méndigos españoles y de ahí en adelante todo es derrota Cuautengo perdió luchando con la frente en alto del mismo modo que perdieron Hidalgo Allende Aldama Morelos y los niños héroes también perdieron Madero Villa y Zapata todos lucharon todos dieron todo todos mostraron punto honor y todos perdieron jugaron como nunca y perdieron como siempre esa idea del México derrotado de alguna manera que nos vienen de alguna manera yo no sé si inconscientemente recuerden los memes se transmiten a veces inconscientemente se transmite porque sí yo no sé si inconscientemente pero nos vienen metiendo inclusive desde la escuela esos héroes nacionales que estamos acostumbrados a recibir todos de alguna manera como dice ahí jugaron como nunca y perdieron como siempre siempre tenemos esa parecemos estar destinados a ser un país país en donde los buenos pierden desgraciadamente esa es la telaraña que nos han nos han impuesto y todo nace de alguna manera o todo parece emanar de algún modo de ese discurso histórico que nosotros mantenemos alrededor de este hecho que acabamos de conmemorar hace unos días el 13 de agosto de 1521 que nos dicen algún cómo se llama este autor que nos no recuerdo quién lo decía uno de esos autores dicen es una es un no hecho es un es un este no un no evento es algo que pasó pero no pasó porque lo único que sabemos de ese este hecho es que unos españoles malolientes y y y y delincuentes acabaron con unos idios indios idólatras y y atrasados ¿no? y a partir de ese de ese evento este surge el México moderno ¿no? entonces nos dicen no me acuerdo ahorita quién lo dijo pero sí lo dicen es un es un es un a pesar de que es un es un hecho importante pues mucha gente ni siquiera sabe o ni siquiera lo 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 tiene en 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 la memoria ¿no? ahorita porque pues el el la última vez pues hicieron esta conmemoración en el Zoclo y de alguna manera el gobierno le dio le dio este hincapié porque además fueron 500 años pero en otras ocasiones ¿quién lo quien lo celebra? ¿quién lo quien lo conmemora? ¿quién lo pues realmente muy pocos ¿no? a partir de este evento girando alrededor de este evento es que donde parece ser que nos han dado esta narrativa del México de la derrota ¿no? y eso repito nos lo nos lo dan inclusive a veces desde los libros de texto repito a veces quizá inconscientemente yo no creo que haya pues pues dolo en las personas que escriben esto sencillamente son ya narrativas que se han venido generando ahí han sido pasando de generación en generación hay quien y quien incluso dice bueno es que también de repente los expertos no son totalmente reflexivos a la hora de dar esa información y pues bueno inclusive quizá también desde la academia ¿no? pues vienen generándose esas situaciones porque no ha habido ese adecuado acercamiento a esos conocimientos que nos los bajen para que los comprendamos muchas veces por ejemplo en el INA ¿no? o en círculos académicos nos hablan de sacrificios humanos ¿no? y nada más pero no nos dicen que hay alrededor de esos sacrificios humanos han sido pocos quienes han ido hacia 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 el fondo del sacrificio humano y nos han nos han mostrado estudios ideas que realmente nos permiten acercarnos hacia ese tema que es un tema tabú para muchos ¿no? y que de alguna manera hay cierta responsabilidad de por qué esa historia no la estamos comprendiendo de una manera adecuada entonces esa telaraña de ideas nacionales que tenemos mucho viene de aquí pero y aquí espero ah bueno esa idea esas ideas que de alguna manera han permeado tanto tiempo nos dan este meme por ejemplo de Cortés conquistó México él solito ¿no? él solito y sus y sus y sus compinches ellos nada más fueron y acabaron con millones no más fueron unos cientos de españoles y vinieron y conquistaron a millones de indios ¿no? o de indígenas esa es como la narrativa que nos dan o que nos han dado de alguna manera desde la educación pública desde inclusive a veces repito instancias académicas y pues vamos viendo o vamos identificando que no es así justamente ahí es donde está la gran aportación que nos da libros o trabajos como los que hemos presentado pero además y aquí espero no pues generar o herir susceptibilidades también tenemos esa otra parte ¿no? esa otra parte de quien ha querido ser totalmente nacionalista quien ha querido ser totalmente para acá ¿no? y han generado una leyenda rosa alrededor de nuestro pasado ¿no? donde nos dicen que pues nuestro pasado era completamente idílico era un paraíso aquí era una cosa que pues no hombre o sea eran superhombres eran gente en otro nivel ¿no? negando de alguna manera ciertos aspectos de nuestra historia ¿no? vuelvo a invocar el asunto del sacrificio humano por ejemplo para los partidarios de la leyenda rosa eso es una calumnia y nada más ¿no? podemos hablar de otro tipo de ideas en cuanto a la calendárica por ejemplo pero ¿cómo se te ocurre que el calendario pueda funcionar sin uso de bisiesto? no eso no eso eso quiere decir que los calendarios eran imperfectos eran inútil a ver espérate y todas esas ideas nacen de la de la de la justamente de esos memes en donde queremos ver todo a como las ideas que nos han venido inculcando nos permiten ver ¿no? parte de todo esto nos viene también de esa otra parte quien ha querido ser completamente eurocentrista hay quien ha querido ser completamente indigenista y pues ahí es donde la virtud dicen está en el punto medio entre dos extremos porque a mí esa idea de que los los ancestros eran perfectos y los que viene ese meme viene acompañado de otro vienen en dualidad que así como los ancestros eran eran todo bueno los españoles que nos conquistaron eran todo lo malo de Europa y esa idea siempre me ha hecho bien preguntando bueno entonces tú estás diciendo que lo peor de Europa prevaleció sobre lo mejor de América no me defiendas compadre ¿no? hay que analizar lo que estamos hablando lo que estamos diciendo entonces fíjense cómo esas ideas esos memes a dónde nos han llamado algunos han sido llevados inclusive a extremos muy lamentables esa situación por ejemplo esa narrativa histórica en donde los indígenas mexicas son la parte de los buenos entonces eso automáticamente pone a los indígenas no mexicas en la parte de los malos esa parte de Tlaxcala por ejemplo yo he escuchado que y esto no miento estoy estoy aquí enfrente de mi espejo de obsidiana para que no me no me deje mentir ¿no? he escuchado realmente de personas que están inmersas en esto decir que lo único que cuenta es lo mexica y que realmente lo el resto de las de las naciones o sea no se puede perder o sea no importa ¿no? lo que hay que rescatar es lo mexica porque todos los demás son una bola de traidores una bola de este débiles una de verdad ideas completamente poco sanas ¿no? no quiero decir completamente insanas ¿no? y todo esto viene repito de esos memes de esa narrativa de alguna manera que no hemos podido o no hemos sabido reestructurar ¿no? en este punto quiero hacer la analogía para redondear quizá todo lo que he venido diciendo ¿no? con este monumento que es un monumento al mestizaje que se encuentra actualmente en el parque Xicotenca de la Ciudad de México en donde se plasma ahí o se quiso plasmar a la Malinche a la Malinche ¿sí? Malinzi junto con Hernán Cortés hay algunos símbolos importantes y en medio un niño es el símbolo al mestizaje que ese niño de alguna manera ese monumento está pensado de esa forma yo les comparto que en la actualidad el monumento se ve así alguien no sé quién se robó al niño no hay niño ese monumento está sin niño ¿a dónde se lo llevaron? ¿para qué se lo llevaron? ¿quién sabe? ¿no? y de alguna manera me parece un símbolo completamente tremendo brutal para lo que de algún modo a veces sucede en nuestra patria ¿no? ese niño esa patria esa ese niño con esa psicología pues tan 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 necesaria que sea de una manera armónica no lo es ¿no? no está ahí ¿no? está de alguna manera perdido y eso es una idea que a mí no me deja dar vueltas por la cabeza está perdida nuestra identidad está perdida nuestra nuestra conciencia de lo que somos ¿no? por ideas o sea hay quien no le gusta decir que no le gusta que digamos que Cortés es una pieza clave del mestijaje bueno invocan en este punto invocan por ejemplo a Gonzalo Guerrero que también es un símbolo por supuesto ¿no? nada más que creen que Gonzalo Guerrero también perdió también fue un fue un perdedor ¿no? también perdió también murió por ahí y no pasó a la historia ¿no? entonces no sé son cosas son ideas son memes ¿no? que están ahí circulando y de algún modo dejan mucho de que en este punto aparece aparece este señor en un solsticio de invierno en el 2020 blandiendo no un Shukovat pero sí un libro ahí muy muy importante y nos da un ahí está ahí está nuevamente nuestro nuestro Isilopostli bandiendo esa 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 arma que nos va a este a servir para para hacer algo diferente ¿no? y nos da una nueva relativa de la conquista ¿no? en base a esos descubrimientos nos da algunos postulados que son ineludibles por ejemplo que durante la guerra que culminó con la caída de Tenochtitlán Cortés y sus aliados se ciñeron en el calendario mexicano ¿no? esto solamente si validamos esa expresión eurocentrista esa expresión clásica donde nos dice que Cortés solito conquistó México yo me pregunto bueno o sea que Cortés era tonalpou o como de qué manera ¿no? obviamente no obviamente a él alguien lo tuvo que mover le tuvo que ir diciendo o hay algo más en la cuenta calendárica mesoamericana ¿no? esto inmediatamente nos remite a que las naciones nativas de aquí fueron artífices de su destino no fueron hojas algo nada de que pues estaban en la lela y llegó Cortés y se los acabó no señores estos estos descubrimientos deben ya romper con esos mitos mal planteados con esos memes nocivos que nos hemos venido dando de generación en generación ¿sí? aquí lo que hubo no fue definitivamente una conquista como tal ¿no? yo estoy de acuerdo que el término conquista no es no es adecuado ¿no? hubo un movimiento social ¿sí? pero por parte de los mismos mesoamericanos yo creo que esa idea ya debiera de empezar a permear y a quedarse grabada en nuestra mente ¿no? no creo que de verdad haya mucho espacio para el debate en esto es ya algo cierto que lo que sucedió aquí en 1500 entre 1519 y 1521 fue un movimiento orquestado por nativos movido por nativos llevado a cabo por eso en donde Cortés y sus huestes solamente fueron la punta de lanza fueron de las bajo la manga ¿no? pero de algún modo ya no podemos sostener esa narrativa clásica en donde pues España los españoles vienen y nos y nos avasallan ¿no? no es así y hay que irlo quitando ¿no? esto nos da de inmediato nos da responsabilidad sobre lo que hacemos ¿no? yo quiero acordarme de este de este hecho ¿no? no era penal ¿no? y ya íbamos al quinto partido mano y no era penal ¿no? maldito árbitro ¿cómo nos nos tiene? ya nos tienen este de encargo los árbitros a ver espérate ¿qué tiene que estar haciendo Rafa Márquez dando patadas ahí en el área faltando cinco minutos? tienes ya el partido juégalo de una manera diferente mantén el balón manténlo fuera lejos de tu portería ¿no? alguna cosa ¿no? pero esa parte de echarle la culpa a por qué suceden las cosas tendríamos ya que evitarla ¿no? el 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 hecho de cómo sucedieron las cosas hace 500 años tendríamos que empezar a tomar la responsabilidad de que también los ancestros los americanos sabían lo que hacían ¿sí? quizá no salieron las cosas como pensábamos que iban a ser pero ahí no hay no hay culpas no hay son hechos históricos que se pueden entender de otra manera nuevamente pensando en esa situación de si la infancia es destino no siempre ¿cuántos ejemplos hay de gente que tuvo infancias desafortunadas y alcanzaron el éxito? ¿cuántos ejemplos hay de naciones que tuvieron hechos desafortunados a Japón le cayeron dos bombas nucleares ¿no? y se recuperó yo entiendo que también son circunstancias diferentes y son países diferentes pero es un ejemplo de cómo las naciones en base a mantener su cohesión en base a su discurso nacional pueden recuperarse de catástrofes porque México no la culpa es de Cortés realmente esta imagen a mí me encanta ¿no? a mí me encanta mucho porque a lo mejor aquí el menos culpable ya sería este señor ¿no? Rey ¿no? me aboco más por esto ahí está el libretón ¿no? esas transnacionales esas empresas que nos siguen desangrando y fíjense lo que dice el libretón dice los nativos siguen peleando entre ellos y le dice el otro pues tomemos los recursos naturales y larguemos ¿no? y mientras tanto los chichichairos y los fifimecas miren ahí este peleando ¿no? la culpa no vamos a decirlo hay que buscar culpables responsables hace 500 años estábamos parecidos ¿no? hubiéramos estado realmente hubiéramos estado unidos realmente hubiera existido esa esa quimera que de repente quieren quieren hablar que había una una un un reino idílico de paz y donde todo era armonía no nos hubiera pasado lo que nos pasó ¿no? entonces pues la culpa no es de nadie ¿no? ese discurso histórico tenemos que irlo cambiando ¿no? tendríamos que irnos transformando ¿sí? transformar a través de ese cambio de discurso histórico transformarnos recordar que el maíz es un símbolo muy fuerte de la transformación y de cómo podemos modificarnos aquí nos dice también Heribierto Yepes que a diferencia de la de la narrativa europea en donde ya tenemos un alma tenemos una esencia el pensamiento mexicano dice que siempre estamos o siempre debemos estar en cambio como el maíz la misión de el hombre mesoamericano era alterar desde su cuerpo hasta la estructura de su cerebro y nos dice si no entiendes eso no entiendes nada de nuestros ancestros ¿no? entonces tenemos esa capacidad de cambiar esa capacidad de movernos a a a a otros paradigmas a otros memes a otras narrativas si gustan inclusive esa narrativa rosa bueno ¿no? no me gusta tanto no me gusta del todo sigue siendo matizar sigue siendo mentira pero de alguna manera es más más propositivo lo que sí tenemos que dejar ya son esas viejas ideas en donde el europeo avasalla al al mesoamericano ¿no? y en este punto ya me voy a ir un poquito más rápido porque ya se va a acabar lo diseñé esto para una hora este en este punto voy a hacer un punto vamos a tomar un punto de inflexión porque aquí me hago también una pregunta ¿será que realmente lo que nos está mostrando en este libro que tiene la capacidad ya ciertamente tiene la capacidad de cambiar esos paradigmas queda ahí queda en en la situación cómo sucedieron las cosas y ya o hay algo más ahí en ese punto ¿no? menciono aquí por ejemplo Venus y la narrativa de dos mundos ¿sí? estos este libro nos da estos dos postulados fíjense nada más voy a analizar tres postulados y con eso tenemos para rato entonces las posiciones y los movimientos del planeta Venus se sincronizan con los hitos históricos que marcan el contacto ante Europa y América y con las consecuencias emanadas de este y las cartas de relación de Cortés también están fechadas siguiendo la dinámica de la cuenta del tiempo mexicana y las revoluciones de Venus ¿sí? el el trabajo que nos han presentado en este libro no queda nada más en cambiar ese discurso histórico no nos cambia nada más la situación sino que además abre la puerta a posibilidades que a mí me parecen sumamente relevantes y sumamente inquietantes ¿no? porque todo lo que es la narrativa el cómo el cómo se fue generando lo puedes de alguna manera explicar ¿no? lo que estaban a cargo eran los mesoamericanos bueno ya no pasa nada pero hay situaciones hay puntos ¿cómo te explicas que el planeta Venus esté marcando de una manera tan puntual los movimientos de Cortés o el momento en el que él firma sus cartas ¿no? ciertamente después de que llegue a México puedes decir hay influencia de los nativos ¿no? los nativos le fueron diciendo oye ve escribiendo en tal fecha ve firmando en tal fecha ¿no? que también de eso no tenemos un registro histórico puntual ¿no? o sea hay un misterio también ahí el dilucidar cómo quién o de qué manera estuvo estuvo Cortés influenciado ¿no? pero de que hay hay algo hay hay algo ahora estos movimientos o estas coincidencias no se dan nada más a partir de que Cortés llegue a México sino que te puedes ir más atrás te puedes ir al momento en el que Carlos Quinto de España sale a tomar posesión de su reino te puedes checar ahí los viajes de Magallanes o los primeros movimientos que tuvieron los primeros exploradores Hernández de Córdoba y Grijalva ¿no? entonces dices bueno entonces ¿qué pasa ahí? ¿no? recordar que al tonal Poguali le llamaban o a los calendarios le llamaban los libros de los destinos esa imagen que tenemos ahí de fondo justamente es una almanaque que está relacionado con los movimientos de Venus con los flechamientos de Venus ¿no? en donde pareciera que están ellos poniendo el planeta Venus para hacer sus predicciones ¿no? y eso es algo que está bien establecido esas tablas hablan de Venus y esas tablas nos dan predicciones ¿no? ¿qué hay ahí? ¿hacia dónde? esto ¿qué genera? nos genera también nuevamente cambio de paradigmas históricos podemos preguntarnos por ejemplo ese papel inexplicable a veces que se le da a Moctezuma ¿por qué Moctezuma recibe a los españoles? ¿por qué no tiene esa iniciativa de acabar con ellos cuando lo estuvo en la palma de su mano? quizá algo sabía quizá él entendía que se tenían que dar las cosas de cierto modo de acuerdo a su cuenta calendárica y el empezar a cambiar también la manera en la que percibimos a esos personajes históricos también nos puede dar para rato de cambiar nuestra memética de cambiar nuestras ideas acerca de nuestra propia historia o temo que también ¿por qué se esperó hasta el 13 de agosto de 1521? o sea no se habla de que haya sido bien bonito y hasta pues no ya estaban sin agua estaban sin comida tenían cadáveres apilados a su alrededor ¿por qué se esperó tanto? ya no había desde tiempo atrás desde días atrás estaban vencidos ¿por qué esperarse? ¿no? y en este momento bueno todos son personajes Tlamapazzi y Natonalensi ¿no? de alguna manera también se habló de ellos en estos días ¿no? ahí hay algo y todos esos son personajes mesoamericanos pero yo me pregunto nuevamente y Cortés y Carlos V y Magallanes ellos no pudieron saber ellos no pudieron tener ahí situación ¿no? entonces ¿qué hay ahí? ¿será que estamos en posición de cuestionar inclusive el libro Albedrío en base a estos estos descubrimientos que están esos personajes que no conocían nada de la calendaria y que sin embargo se ciñeron o parecen haberse ceñido a los movimientos calendáricos estaban siendo manejados por algo más? Pregunta que está ahí el libro Albedrío ciertamente se puede se puede cuestionar y ha sido cuestionado desde la ciencia este señor Benjamin Libet ya desde 1983 diseñó un experimento en donde lo pone en entredicho el libro Albedrío consiste en medir la actividad cerebral y registrar el momento en el que el individuo tiene cierta percepción de voluntad lo explico rápidamente él puso una persona conectó a una persona ciertos electrodos en su cabeza para medir la actividad de su cabeza quiero que ustedes sepan que en el cerebro humano tenemos áreas bien específicas que controlan diferentes funciones del cuerpo entre ellas la actividad motora tú puedes localizar perfectamente en qué punto están las neuronas motoras que mueven tu brazo inclusive estimularlas y la persona va a mover el brazo en un momento dado entonces conectó esto a un aparato de electroencefalograma para registrar la actividad cerebral conectó además un aparato que se llama electromiograma un aparato que mide la actividad muscular mide el momento en el que se contrae el músculo y puso un relojito a dar vueltas así y le dijo a la persona yo te voy a pedir que observes el reloj y que me digas en qué momento tú decidiste mover tu brazo la padecilla iba por las 9 cuando me decidí a mover mi brazo y se puso a ver qué pasaba el resultado fue muy interesante porque la actividad neuronal motora sucedió antes de la percepción de decisión es decir el paciente dijo yo a las 9 en punto decidí mover mi brazo pero la actividad premotora es decir la actividad que empieza a preparar el movimiento muscular sucedió a las 8 es decir antes unas milísimas de segundo antes por decirlo de alguna manera coloquial la actividad neuronal sucedió antes entonces ahí es donde él pone en el derecho bueno realmente qué es lo que le está motivando a la persona a mover su brazo el libre albedrío realmente o es que hay otra causa que nos da esta aparente aquí es donde yo me pregunto qué es el tonali eso nosotros que hablamos ese tonali eso que circula en realidad qué es a qué nos remite por qué nuestros ancestros decían que el tonali hablaba del destino será que estamos ante lo que Einstein llamaba las variables ocultas esas variables que todavía no conocemos pero que pueden explicar el actual del movimiento será que en un momento dado desde la perspectiva correcta ese caos que nosotros vemos puede tener un orden esta imagen me la encontré ese día y me encantó esa imagen que se está generando ahí en la pantalla que tiene un orden a través de que se genera a través de un caos será que el calendario mesoamericano nos da la pauta para entender algo de esto ideas que aparecen ahí y si esto si es así existe lo que es el determinismo histórico es decir la historia ya está determinada de algún modo esta frase de Friedrich Engels nos dice si el subteniente Bonaparte refiriéndose a Napoleón hubiera muerto en Tulum que fue una batalla en la donde estuvo Napoleón antes de llegar al poder otro subteniente hubiera llegado a ser primer cónsul es decir a lo mejor no hubiera sido Napoleón pero otro hubiera tomado su lugar y hubiera de alguna manera realizados en lo que se realizó esto de un modo de una situación filosófica puede asemejarse al movimiento de un río en este caso las personas que van ahí van a terminar llegando a un cierto punto en la garganta del dedo donde terminan los rápidos pueden de cierta manera dar sus paladas con sus remos se pueden desviar tantito pueden retrasarse pueden moverse y llegar por otro lado por el lado izquierdo por el lado derecho por el centro pero van a llegar indefectiblemente al mismo punto esto el determinismo histórico es algo que también es puesto sobre la mesa a través de el trabajo que nos presenta César Mondal será que el calendario que vemos es más que un calendario dice Albert Einstein quisiera saber los pensamientos de Dios estos son solo detalles híjole pues a lo mejor lo que tuviste que hacer señor Albert Einstein fue ponerte a estudiar el calendario mesoamericano hubiera sido bien interesante que lo estudiaras porque probablemente ya son cosas yo sé que ya son palabras mayores ya son cosas en donde estoy ya volando demasiado sin embargo pues no hay forma de eludirlo los ancestros ciertamente respetaban la cuenta calendárica sino como una lectura específica y puntual del destino sí como algo que este término lo acuña César esa cronocracia lo que lo que manejaba lo que ellos respetaban más su deidad principal era el tiempo ¿no? y llegados a este punto podemos entender por qué por qué en ese calendario ese respeto tan tremendo que le tuvieron al tiempo esa obsesión que tuvieron por contra el tiempo pues bueno ahí están sobre la mesa los datos ¿no? de tal manera pues que llegamos a este punto ya con esto termino llegamos a este punto donde estamos en esa perspectiva en esas perspectivas ante lo que nos ha dado ese trabajo podemos hacer muchas cosas podemos cambiar nuestro discurso esto algo podemos de alguna manera irnos por otra retiente y empezar a generar otro tipo de situaciones aquí yo me pregunto cuántas ciencias esotéricas o ocultas como pudiera ser el calendario cuántas más hay la astrología no lo sé ¿no? digamos que empezar a rebadorar también eso nos habla de un salto que debemos quedar cuántico en nuestra cabeza para empezar a rebadorar otras cosas que pues hay ahí por eso yo le quise poner a la ponencia reinterpretando el presente porque llegados a este punto estamos ya parados en un lugar en un momento en donde ya nuestro pasado pues ya se cayó ese castillo de naipes que nos habían construido ¿no? ciertamente no podemos regresar al pasado pero lo que podemos hacer es tomar ese pasado y usarlo para reinterpretar en donde estamos parados sería lo que a mí más me interesaría por eso es que el próximo jueves vamos a terminar con esa 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 plática bueno ¿qué sigue? ¿no? ¿hacia dónde vamos? ¿hacia dónde nos lleva todo esto que que nos han presentado los expertos en estos en estos días nos ha presentado César en su libro ¿no? eso es lo que a mí me parece más importante que podamos reinterpretar nuestro presente donde estamos parados y hacia dónde vamos ¿no? entonces eso es lo que quería yo compartir me me agarré mi mi buena hora entonces pues hasta aquí lo dejo yo agradezco mucho a todos ustedes su atención de haber escuchado este mono por una hora y espero que les haya sido de interés aquí es donde me gustaría pues que hubiera interacción que hubiera debate que hubiera lluvia de ideas porque eso sería lo más sabroso ¿no? o sea realmente esta es de alguna manera mi visión mi óptica acerca de lo que nos ha presentado César en su libro acerca de lo que hemos presentado dentro de esta semana ¿qué piensan? ¿ustedes? o o a dónde los lleva esta esta ponencia muchas gracias muchas gracias a ti Isra pues sin duda en cada ponencia en cada participación al final siempre nos deja alguna reflexión y casi vamos apuntando hacia lo mismo una es la historia no es la que nos han contado y otra es ¿qué vamos a hacer con lo que estamos descubriendo? es un buen tema para desarrollarlo en la mesa interactiva que vamos a tener el jueves lamentablemente hoy tenemos poquitos en Zoom dadas las las circunstancias imprevistas de este día pero pero de por sí este podemos leer algunos comentarios de Facebook entonces invitamos a que los que estuvieron conectados pues lo escriban lo escriban y y los vamos a dar lectura ¿no? el libro El Bedrío es revolucionario aplaudido por los dioses dice Francisco Valdés la ciencia tanto como ciencia su principal característica no es resolver preguntas sino plantear nuevas preguntas dice citando Albert Einstein Monbau el problema con el determinismo es que no te da posibilidad de transformación de cambio y tiene muchas críticas hubo mucha participación en Facebook yo creo que funcionó la publicidad que nos estaban haciendo y y es como como lo que tú dices no a veces no sabemos si realmente estamos decidiendo o si lo que tenía que suceder de todo no va a suceder de alguna otra forma entonces a revalorar todavía mucho de lo que nos falta apenas es una nueva óptica descolonizando nuestro aferramiento a ver las cosas desde una óptica gregoriana desde una óptica en base decimal desde una óptica hablada en español no sé imaginémonos el trabajo que es echar el reversa pero no el reversa para llegar a como estábamos antes sino sumar el adelanto de estos 500 de ganancia entonces pues si vamos a reconstruir entonces vamos a recoger lo mejor de cada una de todos los pedacitos de sangre que tenemos y pues si es una evolución mundial pues entonces hay que ser el epicentro el conglomerado y el totalmente el concentrado de ciencia que pueda servir de de una base de crecimiento integral y si citas tú la sanación pues sabemos que que podemos poniéndole un toque de esoterismo si queremos un poquito de 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 magia podemos ver a la humanidad completa como un ente al cual lo lo vamos a a diagnosticar y que no podemos nosotros apuntar una mejora si si no atacamos la raíz y si no resolvemos ese arraigo ese ese saber de donde estás plantado ese saber quién eres es saber de qué se nutrió tus raíces fuertes reconocerlas y de ahí empezar esa sanación claro fíjate a la humanidad no hay 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 varias cosas este primero bueno citando lo que decía el amigo de que el determinismo no no te da pie al cambio yo creo que también de ahí emanan algunas ideas interesantes hay una frase que dijo William Shakespeare que dice el destino barajea las cartas pero te toca a ti jugarlas no yo creo que si hay un cierto margen de acción creo también que pues no 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 somos tan libres como a veces pensamos no somos no hacemos las cosas de repente volviendo a esta cuestión de la memética no realmente hay 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 cosas que están ya estamos corriendo la computadora lo está corriendo ya por el cual a veces no somos conscientes el empezar a ser conscientes nos permite justamente el hacer esos pequeños viajes y a lo mejor vas a llegar a la garganta del río pero pues puede que tu lancha se no se maltrate tanto si no pasas por esas piedras que tienes ahí enfrente entonces yo creo que si tenemos este posibilidad de de maniobra a pesar de que también creo que hay cierto cierto determinismo que es correcto citar creo también que como como lo dices dices ahorita hablas de magia de que podemos citar yo creo que tampoco tenemos ya que tenerle miedo a esa parte porque justamente no este esto que nos están presentando en ese libro pues parece mágico y realmente si tú lo analizas no es magia son son patrones son este de alguna manera hay ahí tenemos que empezar también a cambiar ese concepto de que solamente lo cuadrado solamente lo racional es importante para mover nuestras vidas y en ese punto pues creo que es correcto también lo que dices tenemos que empezar a presentar ya una una identidad más más global más abarcativa sin faltar al respeto a las identidades individuales pero creo que como humanidad también sí tenemos estamos interconectados y eso es lo que se nos ha olvidado y que la ciencia calendárica pues de algún modo nos recuerda ¿no? que esos hilos que se fueron tejiendo en el tiempo a través de de lo que sucedió en 1521 pues eso es lo que nos recuerdan como como estamos todos entrelazados y conectados y como las cosas probablemente pasan como tú dices pues como deben pasar no hay motivos ya para 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 malestares para rencores para para traumas ¿no? aceptación es lo que necesitamos y creo que también los ascensos esa cronocracia que tenían pues mucho hablaba de aceptación y cómo aceptaban lo que ellos leían en 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 sus cuentas calendáricas ¿no? entonces muy muy importante lo que lo que comentas hermano voy a voy a leer Israel aquí los comentarios de Jesús Pebe Serra que también se conectó fíjate que siempre nos sigue en en Facebook digo más bien en Zoom y ahora los que no pudieron nos siguieron en Facebook y la historia es un mosaico de verdades y mentiras lo importante es que enfatizamos para formar nuestra propia verdad y que uso le damos para formar nuestra verdad colectiva individual tremenda exposición felicidades gracias sí en eso yo creo que hay un hay algo colectivo que inclusive los no estudiar los que no les llama la atención estudiar calendario tenemos y es el cambio de ciclo este cambio de ciclo que dicen vamos a hacer algo diferente algo nuevo y unos dicen es el nuevo sol y otros dicen que es la quinta dimensión y otros ya van por la treinteava y otros es el salto cuántico pero pero es algo en la psique colectiva que como diríamos a fuerzas tiene que suceder y eso ya lo ya lo tenemos la radiación la tonal y de del cambio del inicio de ciclo ya está y permeada y todo el mundo la siente sea sensible o no y ya todo el mundo también está aportando o ideando como podría ser este inicio de de ciclo entonces digamos que la humanidad ya está como que sintonizándose en ese campo basta el identificarnos y reconocernos como partícipes de esos cambios vamos a abrir los micrófonos a ver ahí está Gerardo y Emilio también levantó Emilio Lino quería comentar algo adelante Emilio ya está levantando la mano entonces hay que primero él primero él claro claro muchas gracias este me siento como como el niño en clase que tiene así la mano en el codo y la mano levantada así de yo 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 este bueno que nada quería agradecerte Israel porque fue una exposición muy interesante me agradó que tomaras este aspecto biológico para vincularlo con la sociedad porque se me hace completamente el enfoque adecuado ¿no? me remitió mucho a un libro que leí hace como un año de Howard Bloom que se llama El principio de Lucifer ¿no? y es un libro que escribió después del que le salió la teoría de Dawkins y que toma el meme y lo amplía todavía más en un concepto histórico y social ¿no? él describe que nosotros nos percibimos como individuos pero en realidad pertenecemos a un superorganismo ¿no? y el superorganismo se me hace una idea tan anahuaca que no entiendo llegó por un lado completamente diferente pero llegó exactamente lo mismo ¿no? que tenemos nuestras decisiones individuales pero que toda nuestra evolución como humanos sea dada a través precisamente de los memes que son los genes precisamente la idea de Dawkins que une a nuestra sociedad ¿no? entonces a mí me parece que planteando si tomamos como cierta esta como afirmación del libro de Howard Bloom podríamos decir que que los memes que estamos como generando nosotros existen dentro de nuestra cabeza pero que al introducirlos en el código genético de la sociedad y de la humanidad van a tener un efecto completamente insospechado ¿no? ese cambio de la corriente no se da necesariamente a través de individuos se da a través de entender que somos un organismo complejo y sí pienso que que tenemos que reconocer esos memes que conforman nuestra forma de pensar y que todos existimos dentro de este super organismo que en este momento siento yo que está completamente disgregado ¿no? o sea con esto de las redes sociales y así siento que es como si cada uno de nosotros perteneciera a un super organismo diferente y todos estuviéramos así como en el juego twister como con una pierna aquí y un brazo acá ¿no? entonces este me parece que que en esta como sociedad global tenemos que volver a crear un organismo colectivo porque esta tendencia a la individuación que se nos ha incentivado mucho en la sociedad capitalista que nos dice sí tú eres el ganador y así solamente lleva como a comernos los unos a los otros ¿no? no lleva a ningún progreso real sino lleva a esta apariencia de progreso ¿no? o sea el que Elon Musk sea como el hombre más rico del mundo y quiera llegar al espacio realmente no mejora la sociedad como tal ¿no? entonces me parece que eso es algo que hay que tomar precisamente de las culturas anahuacas y no he leído el libro al que están haciendo referencia y después de esta conversación tengo todas las ganas de leerlo también el determinismo esto es como una nota aparte pero el determinismo me llevó a un libro que acabo de terminar de leer que se llama Matadero 5 de Kurt Vonnegut donde salen estos alienígenas ¿no? que se llaman los Tralfa Amadorianos y la característica de ellos es que tienen un solo ojo pero ese ojo puede ver la cuarta dimensión entonces lo que para nosotros es una serie de eventos secuenciados en los cuales tiene relevancia para ellos es un solo bloque ¿no? es esta idea Einsteiniana que todo el tiempo existe en un solo bloque sólido y nosotros solamente estamos como desplazándonos como si fuera un collar de perlas de perla en perla imaginando que nuestras acciones están determinadas de momento a momento cuando ya todo está definido en un bloque y así fue desde el principio y será hasta el final y existe de forma infinita ¿no? y realmente no sé si es algo en lo que puedo creer del todo porque en cierta forma le resta valor a la voluntad humana pero al mismo tiempo creo que le otorga valor a los eventos y nos hace parte de algo mucho más importante que nuestra sola individualidad sino nos comunica que existimos dentro del tiempo y estamos como atrapados en nuestra percepción del tiempo pero podemos cambiar las cosas y aunque esté predeterminado nuestra noción de que no está predeterminado es lo que determina el valor de nuestras acciones y en cierta forma lo que nos motiva a continuar actuando como seres humanos ¿no? porque si de repente toda la humanidad creyera que ninguna de sus acciones son sin ningún motivo pues todo se vendría abajo ¿no? es el hecho de que sintamos que podamos cambiar las cosas lo que nos permite continuar actuando y que creo que no hay que centrarse demasiado en preguntarse cosas por el estilo o sea me agrada el ejercicio intelectual de preguntarse si existe determinismo o la voluntad pero creo que al final son preguntas cuya respuesta no vamos a poseer y que nos conviene más actuar en nuestro día a día bajo la sospecha ¿no? de que tenemos razón de ser ¿no? se me hizo una exposición muy filosófica y me encantó realmente felicidades me ha gustado muchísimo gracias por el comentario Emilio te voy a pedir un favor me puedes pasar el nombre de los libros que citaste me los puedes escribir en el chat ¿en este chat? sí ahí lo pones ahí se queda se queda grabado va bueno esa era mi participación gracias Lino muchas gracias había levantado quien más Gerardo me parece que quería participar así es adelante mi estimado Gerardo hay muchísimo que comentar esta presentación esta extraordinaria presentación dio pie a muchísimas reflexiones algunas que ya hemos tenido digamos en privado pero que no habíamos comentado en en ningún programa el primero pues va en consonancia con lo que decía Emilio hace unos minutos ¿no? evidentemente yo creo que el determinismo tanto el determinismo como el como el libro albedrío son dos ideas que también nos fueron heredadas también son memes que han venido moldeando nuestra percepción durante miles de años y últimamente esta esta exacerbación del yo que ya llevamos padeciendo bastantes años nos ha llevado a creer que estamos solos contra el mundo que tenemos que esforzarnos para ser exitosos para ser millonarios para ser el mejor para ser el más fuerte el más rápido el más el más veloz y todo esto pero sin detenernos a pensar que todas esas acciones que vamos a o que pretendemos llevar a cabo influyen en la vida de la comunidad influye a tu familia influye a tus amigos influye a tu a tu colonia a tu ciudad a tu país etcétera entonces yo creo que una vez más la verdad si se puede llamar así está a la mitad el determinismo si hay ciertas cosas que yo creo y a estas alturas la verdad pienso que si hay cosas que van a suceder porque tienen que suceder y van a suceder nos gusten o no nos resistamos o no lo que si podemos hacer es tomar la decisión tomar decisiones en cómo vamos reaccionando a esos sucesos inevitables que nos presenta la vida y por otro lado la responsabilidad que adquirimos las personas que conocemos esto y lo digo con cuidado y lo digo también con sin falsa modestia porque el conocimiento te te da poder pero también te da responsabilidades si a partir de que nosotros conozcamos todo esto y ya nos sembró dudas que ya nos sembró ideas acerca de si es determinado el destino si tengo poder de decisión si puedo o no puedo hacer tal cosa ahora tenemos la responsabilidad de que ya no podemos actuar de la manera en la que lo hacíamos antes antes de conocer esto ahora que lo conocemos tenemos una responsabilidad más grande y tenemos que actuar en consecuencia con eso el libro de César justamente lo comentábamos anoche estábamos reunidos anoche tú también Gastón ganadas por ahí comentábamos como el libro cuando me fue presentado cuando nos fue presentado hace algunos ya algunos meses pues si de entrada te te enfrentas en shock porque no sabes cómo lidiar con esta información que prácticamente rompe todos los esquemas de la racionalidad todos los esquemas de los que estamos acostumbrados a funcionar y el momento en el que te enfrentas por primera vez esta información la quieres asimilar y como que no encaja en los huecos que hay en la construcción de tu mente pero necesariamente tienes que modificar algo para lograr que esa información cobre sentido y cobre relevancia no podemos continuar insisto pensando de la misma manera a partir de que conozcamos esta información y esto va también como advertencia para todos los que leen el libro porque necesariamente los va a dejar con tanta tal cantidad de datos e información desde mi punto de vista irrefutable indiscutible que no puedes más que comenzar a pensar de qué manera le puedes dar salida o cause a esas nuevas ideas que se generaron porque eso es lo importante que esto nos genera nuevas ideas como decía hace rato un comentario la historia le genera nuevas preguntas no te va a responder te va a generar nuevas preguntas y este es el poder que tiene el libro del que estamos hablando y si nos otorga una responsabilidad muy grande a quienes ya lo conocemos y precisamente es una oportunidad de oro es una oportunidad de oro no solo el libro sino la coyuntura de todo lo que estamos comentando es una oportunidad única para que si de verdad tenemos la intención de llevar esto a otro nivel y de generar un cambio individual y colectivo este es el momento en el que tenemos que tomar ese tipo de decisiones y actuar en consecuencia ya no podemos estar hablando y hablando y hablando y hablando sin llevar a cabo acciones y sin generar consecuencias en ese sentido esto es lo que les quería comentar Israel te felicito de verdad por tu ponencia estuvo muy interesante yo este tema de la psicohistoria es un tema que particularmente me interesa desde hace muchos años la psicohistoria y la he estudiado bueno yo la la conocí en la ciencia ficción y ahí es donde yo la he estudiado y filosofado pero definitivamente te acuerdas que te pregunté cuando me habías puesto el nombre si tenía origen en este tipo de ideas y cuando tú me dijiste que sí claro pues que de ahí es donde emanan muchas cosas para mí la ciencia ficción ha sido de verdad un pilar en mi pensamiento y mi construcción como ser humano y que lo agradezco porque creo que es uno de los pocos géneros literarios que actualmente tienen la capacidad de generar ideas nuevas muchas gracias Isra gracias gracias y muchas gracias bueno levanta mi mano claro adelante Isra realmente déjame aplaudir tu exposición ha sido excelente yo creo que con eso estamos cerrando pues todo lo que hemos venido diciendo yo creo que no me equivoqué cuando te pedí de favor que me ayudaras a escribir el final del libro porque a mí me parecía difícil de hacerlo tú lo sabes por qué por la cuestión de objetividad y en este caso pues tú siempre has sido nuestra parte central nuestra que nos va aterrizando entonces por eso es que yo creo que no me equivoqué en solicitarte esto y muchísimas gracias y lo que has puesto ahorita muchas muchos puntos sobre las IES que faltaban por decirlos hiciste un gran recuento hiciste un gran como se dice un fundamento para poder después abordar ya directamente el asunto de lo que estamos planteando en el libro y me a mí me da mucha curiosidad o me hace sentir algo en mis adentros de cómo cómo esto que era un mero ejercicio histórico un estudio histórico del episodio que conocemos como la conquista de México la conquista de Tenochtitlan nos lleva y terminamos hablando de esto que es psicohistoria y terminamos finalmente hablando sobre el libre albedrío o sea como algo que pudiera no relacionarse cómo nos lleva a meternos a esos temas porque tratamos de entender por qué una civilización como la que existió en estos lugares pues le dedicó tanto tiempo al estudio del tiempo eso es algo que yo me he preguntado por qué una civilización desautomaría imagínate la cantidad de energía invertida en poder comprenderlo eso es algo que no se ha hecho en ninguna otra de las civilizaciones entonces ellos estaban convencidos de que su ciencia funcionaba porque no eran tontos no eran tontos o sea si hubieran visto que esto era meramente casualidades pues lo hubiera abandonado después de miles de años de cientos de años por lo menos dos milenios pero estaban convencidos de que funcionaba y por eso había continuidad esa continuidad cultural que encontramos en el calendario ahora con todos los avances pues está incluido Tula se incluye Teotihuacan sus auges sus caídas se incluye este pues Xochicalco los mayas ahora ayer anoche estuvimos hablando sobre este esta gran era solar que como culmina o la propuesta que tenemos culminaría por ahí de mil quinientos ocho y trece años después una trecena después estaría entregando Tenochtitlan y estuvimos viendo como como los mexicas se habrían dado a sí mismos estos últimos trescientos sesenta y cinco años de esa gran era solar en el año de mil ciento cuarenta y dos es cuando nace Huitzilopochtli de alguna manera pues de alguna manera solamente simbólica es una cuestión simbólica y a la mitad de estos trescientos sesenta y cinco años fundan su ciudad del año mil ciento cuarenta y dos le suma ciento ochenta y tres días que es la mitad de estos trescientos sesenta o ciento ochenta y tres años que es la mitad de este de este periodo a mil quinientos siete y llegas a mil trescientos veinticinco y le suma ciento ochenta y dos años más y vas a llegar a mil quinientos siete y ahí termina esa gran solar entonces esto va más allá va más allá de la entrega de Tenochtitlan entonces ellos estaban convencidos de el poder de su conocimiento y por eso es que se se ciñieron o obligaron o condujeron a a a este cambio que sabían que que tenía que pasar pues para de alguna manera actuar en esa ola que ya era impalable desde mi punto de vista si no era cortés alguien más iba a tener que llegar pero yo creo que si iba tenía que ser cortés por todas las coincidencias que hemos visto entonces al final me hace esa reflexión yo creo que el actor más importante en todo este discurso de 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 la que fue la entrega programada de Tenochtitlan pues fue su religiosidad calendárica fue exactamente su calendario ahí es en donde tenemos que centrarnos ¿no? que para ellos les funcionaba ellos estaban convencidos y por algo ha de ser por algo algo alguna cuestión debieron de haber este descubierto que funcionaba que funcionaba o sea realmente son son tenemos del mismo cerebro que no no es no ha habido una gran evolución en el cerebral en algunos años o sea realmente somos los somos las mismas personas ¿no? entonces este el actor más importante de todo esto debió haber sido entonces o ahora lo entendemos que el calendario entonces ahora tenemos que tratar de comprender ese calendario que ya no lo llamamos calendario sino un sistema cronontológico porque va más allá del simple transcurrir del tiempo sin tono y son sino que como como nos nos lo has dejado ver ha habido muchos intentos de entender estos movimientos sociales a través de de la historia ¿no? a mí me me da mucha curiosidad y eso es realmente lo que me mantiene cuando encontramos todo esto y que lo lo hemos venido platicando como nos lleva a distintas cosas tal y como era antes porque después después de de la de la llegada o del de cuando se separa lo espiritual de lo material desde el lo del César al César y lo de Dios a Dios desde desde el Coyito Ergo Sum de Descartes en donde se separa lo espiritual de lo este de lo material y eso sabemos que es una cuestión occidental pero aquí todo estaba junto la arquitectura las matemáticas la religión este ahora la cuenta del tiempo y entonces ahora con esto estudiando la cuenta del tiempo volvemos a armar todo y regresamos otra vez a las matemáticas regresamos a la astronomía regresamos a la religión y ahora regresamos con otras herramientas que es la física cuántica por ejemplo yo en lo que a mí me ha llevado este 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 andar después de 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 pues encontrar y dar a conocer lo que lo que hemos encontrado respecto al al 1519 1521 lo que conocemos como la la pues la guerra de conquista es ahora a seguir buscando más más ahora ya con las herramientas herramientas que tenemos no eh anoche estuvimos platicando Gastón eh con Aguaca estuvo Gerardo estuvimos hablando sobre el cómo la naturaleza construye sabemos desde hace mucho tiempo desde los mismos griegos este este asunto de la proporción áurea no sabemos esto está ya mucho se ha hecho se ha estudiado esta parte no tienes un segmento y y tienes una proporción en la que en la que la misma naturaleza construye este en lo físico sabemos los caracoles sabemos estas este las plantas como 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 el tallo va teniendo una proporción áurea en donde van saliendo las las hojitas este nuestra proporción del cuerpo del ombligo hacia abajo sabemos que existe en lo material en lo físico sabemos que existe en la proporción áurea y entonces el siguiente paso que estamos nosotros dando en el calmecaque calendárico es buscar la proporción áurea en justamente en el tiempo en lo intangible y ahí es donde nosotros ahorita estamos centrándonos todos nuestros esfuerzos y realmente han sido muchísimas las sorpresas al respecto anoche estuvimos hablando con Gerardo con 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 Gastón presentamos las evidencias como es como es que este este mismo proceso de de que Cortés pisa el territorio continental y tiene su primera batalla hasta el ese 13 de marzo de 1519 hasta el 13 de agosto de 1521 sabemos que son 885 días eso ya lo hemos visto y lo hemos comprobado y no es más que dos veces 260 más 365 que esto es muy anahuaca pero a la mitad es justamente en donde está el secreto en el en el balance de esta de este cronosegmento de esta distancia y ahí es donde encontramos que todo el periodo este periodo de 885 días lo podemos encajar no solamente en los números cronométricos sino en la misma ecuación de phi y entonces esto ya nos lleva a otro nivel nos lleva a otro nivel porque entonces ya pasa por encima de lo de la logística humana como para poder centrarse en eso ¿no? ¿Cómo es posible que estos segmentos sean vinculados a cómo construye la naturaleza en lo físico pero también en lo intangible entonces esto pues la verdad es que nos está poniendo la cabaza yo creo que ellos encontraron muchísimas más cosas ¿no? Literal ¿eh? Literal Sí, literal ayer hicimos todo el ejercicio Qué interesante esa parte no me ha tocado ahora sí que en cuanto se pueda me la platican porque es buena pues será claro buena genial es un pretexto para reunirnos otra vez ahora sí con Israel con Israel vamos a Exactamente y eso es justamente lo que lo que entonces nos hace ver de que los antiguos no eran tontos de que supieron manejar en mi opinión conocieron la agenda que con la que la evolución va generando estos cambios y la descubrieron y la llamaron el calendario nativo bueno el calendario como le podríamos llamar el sistema cronodontológico mesoamericano porque esto es de todos lados y este yo creo que esa es una invitación a que a que todos se nos unan necesitamos manos necesitamos cerebros que nos ayuden a estar haciendo esto es un trabajo arduo realmente para poder encontrarlo recientemente estuvimos inclusive hicimos un ejercicio con Donahuaca este te acuerdas Gastón te acuerdas es que ahora hemos estado hablando sobre el ciclo de 819 días que vemos que es muy importante porque el mismo monte albán teotihuaca y tical están siguiendo están ciñéndose al ciclo de 819 días hicimos el ejercicio en la parte humana para ver qué significaba y yo ya lo había hecho respecto a mi árbol genealógico a mi cuestión a mi hija a mis hijos a mis sobrinos a mi padre a mi madre a mis abuelos y atinó esa parte de 819 días y antier hicimos el ejercicio con Donahuaca y estaba su hija a un lado y a ver cuál es tu fecha de nacimiento le sumamos le restamos 819 días y automáticamente pum me dice sí es mi hija está con una distancia en 819 días conmigo entonces yo creo que ahí tenemos que irnos más allá más allá a hacer ya ese tipo de experimentos ya encontramos esas bases ahora tenemos que dar el upgrade la calendárica 2.0 la nueva calendárica para que entonces sí empecemos a unir las matemáticas de astronomía con los subjetivos y entonces ahora sí empezar a decir que esto es una ciencia que realmente es una ciencia del ser es una ciencia cronontológica y entonces darle el valor realmente a lo que hicieron nuestros ancestros el poder decir y ser actores de su propio destino porque sabían que te había llegado ese gran ciclo esa gran conclusión voy a cerrar con algo que he estado reflexionando respecto a lo que son las lenguas las lenguas nativas lo que son lenguas cercativas cuando nos si ustedes se acuerdan lo que decía el maestro o el doctor Miguel León Portilla muy pomposamente el encuentro de dos mundos y de alguna manera lo matizaba y lo hacía más romántico esa parte ha habido inclusive sé que hay detractores y sé que hay mucha gente que lo sigue yo diría que fue el encuentro entre la cosmovisión del sujeto objeto y la cosmovisión del sujeto sujeto y desafortunadamente ganó la cosmovisión del sujeto objeto ¿por qué? porque la cosmovisión occidental todos somos sujetos que poseemos objetos la naturaleza se vuelve un fin para nuestro medio y en la cosmovisión distinta la cosmovisión de las lenguas cercativas no existen los objetos todos son sujetos yo soy un sujeto la hormiguita que va caminando por mi pie es un sujeto el aire es un sujeto el árbol es un sujeto el fuego es un sujeto todos somos sujetos porque entendemos eso lo que decía Gastón esa amalgama ese gran ente lo que decía Emilio también es que esa gran masa que somos que no estamos desligados del todo y que ahora la física cuántica nos ayuda a entenderlo ¿no? este no no lo que me pasa a mí está afectando realmente a todo el universo lo que le pasa a alguien realmente está afectando todo porque todos estamos conectados en cierta forma ¿no? entonces yo creo que si queremos hacer ese gran cambio tenemos que comprender esa parte de abajo lo que tenemos que cambiar es nuestra perspectiva de que en la naturaleza y todo lo demás todos somos sujetos y desde ahí empezar a construir nuevamente con todas las herramientas con todo lo que conocemos una nueva sociedad porque si no estamos condenados a repetir este exactamente todo todo lo que lo que hemos venido construyendo de alguna manera si seguimos ciñéndonos a una construcción una cosmovisión de de una relación sujeto objeto celebro muchísimo querido amigo este el huicaya esta ponencia realmente fue algo bárbaro así me quedó o sea yo genial te lo agradezco mucho este y pues vamos vamos a seguir para adelante tenemos mucho que hacer este necesitamos más manos ¿verdad? aplaudo mucho nuevamente otra vez Isra muchísimas gracias así es bueno pues guarden un poquito sus energías para el jueves el jueves que vamos a tener la mesa redonda y ahí vamos a explayar bastante 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 tiempo ya yo creo que vamos a ceder la última este último comentario a alguien de los que estén en Zoom y este y ya como para finalizar este y pues mientras pues como decías César nos vamos a voltear otra vez a ver la religión nos vamos a volver a ver de una forma distinta la ciencia y y entonces ya son más cercanos los profetas de la antigüedad ¿no? como que ya entendemos que que si sabía con el simple hecho de que tú entiendes este periodo de ciclidad y sabes que algo tiene que suceder entonces ya puedes profetizar ¿no? me estoy adelantando un poquito ¿no? pero entonces ya nos permitimos esa búsqueda de del algoritmo de la fórmula y que que funciona y que estamos seguros que ya lo están aplicando gente de de las muy muy altas esferas y y que funciona y hay mucha evidencia también de eso que ya alguna vez podríamos presentar algo pero pero ya no está tan distante el día en que nosotros sepamos que algo va a suceder y lo podamos vaticinar con toda la confianza de la precisión de un sistema cronocrático como 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 es el nativo ¿no? tonalcrático les pediría yo a Gerardo tonalcrático o tonalcrático puede ser también a Gerardo un comentario final también para ir revisando los últimos comentarios de Facebook y despedir el programa bueno pues de nueva cuenta felicitar a a Israel por la excelente ponencia que nos puso a todos a a pensar y nos y de veras nos nos dio un punto de partida para para pensar qué va a pasar a partir de ahora ¿no? qué va a pasar a partir de que ya se analizó toda la cuestión de los 500 años no solamente por parte de nuestro grupo en el mega calendárico sino en general pues fue el tema de temas de esta semana prácticamente y lo va a seguir siendo durante algunas semanas yo creo en todo México pues más que más que revisar la historia para corregir los libros tendríamos que revisarla para ver dónde estamos parados ¿no? y qué y qué nos toca a nosotros ahora como les decía esa responsabilidad que adquirimos a la hora de conocer esas herramientas y ya tener la responsabilidad de poderlas ocupar para avanzar ¿no? no sólo en el individual aquí ya vamos a dejar de hablar del individual para comenzar a hablar en lo colectivo porque todos los comentarios que hemos escuchado tanto de Isra como de César como de Emilio incluso Gastón y tu seguro servidor pues van en este sentido ¿no? nos vamos dando cuenta cómo el individualismo no nos está funcionando ya no nos está funcionando y necesariamente tenemos que poderlo cambiar claro con herramientas nuevas y por fortuna estamos parados en un momento muy importante porque ya tenemos herramientas ya tenemos el tonal Pogual y ya sabemos los alcances que tiene es más creo que todavía no sospechamos hasta dónde nos puede llevar ya tenemos el desarrollo de la de César ¿no? en la investigación de su libro Tres Enas que de veras a todos los que nos están viéndonos no se pierdan la oportunidad de leerlo es interesantísimo y muy revelador y bueno pues nada me resta más que despedirnos agradecer a todos los que nos están viendo desde mi punto de vista personal por su atención y gracias a mis compañeros también por todo el tiempo que hemos dedicado a todo esto ha sido muy valioso y tenemos muchas cosas todavía por hacer buenas noches gracias gracias muchas gracias Gerardo pues sí vamos a a este a anunciar algunos cambios también yo creo que va a ser oportunidad también de prestarle a a el contenido de Carmeca Calendárico esta asomarse de repente ahí periódicamente programándonos para asomarnos a la filosofía asomándonos a a la introspección y y complementar con todos los números que bombardeamos semana con semana y y poder hacer algo un poquito más nutrido interactivo y esos cambios pues los vamos a anunciar la siguiente sesión entonces este muy agradecido muchas gracias Isra pues bueno como como el el eje que que mantiene el equilibrio y lo comentábamos bien hasta a veces pareciera que este que que nos damos el avión hasta que siempre falta el el la parte crítica que conserva el criterio y pareciera que está contradiciéndonos pero no yo creo que es por eso que que también no no nos hemos disparatado tanto y y cada eh un dato cada ponencia cada aseveración que se hace aquí a veces de forma muy particular eh podemos tener la seguridad de que está detrás de una investigación y de que no se dicen las cosas en mano eh yo creo que este también es una enorme responsabilidad lo que tratamos de transmitir una sola palabra una sola interpretación eh nos 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 corre el el riesgo de de desviar toda la atención hacia algo que no quisiéramos y por eso asumimos esa responsabilidad de vigilar todo lo que decimos aquí el contenido y y pues bueno eh reafirmando ese compromiso con los contenidos y con darle un poquito de de más nutrirla ¿no? la la forma de hacerlo y este y bueno esta este cierre con broche de oro muchas gracias Israel habla mucho ¿no? todavía están conectados aquí en en Facebook y pues habla de también de que pues probablemente rompamos el rating ¿no? que lo tenía Gerardo pero bueno voy a romper tu marca bueno muchísimas gracias Isra muchísimas gracias César este les agradecemos a todos a los que nos hicieron los comentarios en Zoom Liliana dice Martínez excelente ponencia comentarios mucho por aprender y descubrir siempre el calmeca calendárico es enriquecedor gracias este y con eso nos despedimos invitándolos también este les vamos a catafixiar el la transmisión a Tralo todavía no sabemos si hay condiciones como para hacerlo si si todo lo permite pues sí y si no pues vamos a nos acaban de invitar por parte de Movimiento Confederado a dar una ponencia que va a tener un servidor el domingo este si no vamos a tratar entonces estaré ahí hablando de los beneficios de la unificación de calendario y la incorporación a nuestra vida diaria entonces vamos a hablar un poquito de de esto mismo que estamos hablando no muchísimas gracias a nombre de calmeca calendárico dándole pie a la nueva calendárica retomamos los jueves muchísimas gracias le mandamos un abrazo y que se lleven toda esta información a sus sueños muchísimas gracias gracias hasta luego buenas noches nos vemos todos los jueves gracias Gracias.